Tras pagar una fianza de 28 mil pesos y reservarse su derecho a declarar, ante el juez primero de lo penal fue liberado la tarde noche del jueves el judicial Juan Carlos Águila Álvarez, quien en estado de ebriedad dio un levantón y golpeó en diversas partes de su cuerpo al encargado de una tienda extra de la avenida José López Portillo y Monampac. Después de haber ingresado al penal de Cancún, el judicial mediante su abogado notificó al juez que se reservaba su derecho a declarar, por lo que este fijó la cocción obteniendo su libertad, el antes mencionado y el proceso continuará en su contra, pero el agresivo judicial gozará de su libertad. Fuentes extraoficiales informaron que el judicial alegó en su defensa que sí detuvo al empleado de la tienda extra y lo golpeó porque fue agredido por el empleado de la tienda, sin argumento alguno, presentando algunos golpes en el cuerpo, que supuestamente le ocasionó su demandante. Finalmente, tras haber sido consignado el judicial por la dirección jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado por los delitos de abuso de autoridad e intimidación, delitos que no son considerados como graves para el juez primero de lo penal, éste obtuvo su libertad. Con imágenes de Alejandro Jiménez, para Notivisión Cecilia Solís.